3.000 personas, poquito público, muchísimo frío en el estadio Víctor Agustín Ugarte y el ingreso de los equipos para otro de los bochornos que suelen pasar en nuestro pobre fútbol boliviano para Cancha Aurora con su uniforme blanco y celeste ahí y a mitad los colores en la polera y aparece Real Potosí también de blanco y con la banda roja y el juez del partido Joaquín Antequera dice un momentito es mucho blanco en la polera de los dos equipos, se van a confundir en la cancha entonces a cambiar de polera, ¿quién debe cambiar por reglamento? el equipo visitante, Aurora no llevó poleras y estuvieron media hora esperando el arranque del partido al final usaron los de Nacional Potosí poleras negras que habían usado los de las juveniles del equipo de la banda roja en el partido preliminar así que con otros números tuvieron que alinear para el partido de hoy los jugadores del equipo de Nacional Potosí, reiteramos luego de media hora de atraso ya en la acción del partido, primera chance para el equipo de Carlos Fabián Leff el técnico que debutó hoy día al frente del equipo Rancho Guitarra y buena intervención de Luis Galarza que hoy día tuvo la confianza de Valdivieso para atacar le dio la chance a Galarza dejando libre a Lanz que tuvo un excelente partido la semana pasada el martes cuando Aurora empató ante Cerro Largo del Uruguay por la Copa Sudamérica Nacional Potosí sabía que era el partido ideal para buscar la victoria no podía equivocarse más en condición de local y así insistió y insistió hasta encontrar este centro por parte de Miguel Hurtado y la cabeza de Gastón Mealla comenzando el partido, 4 minutos, tercer gol de Mealla en el campeonato Nacional Potosí ganaba 1 a 0 a Aurora en Potosí bueno el centro pero es muy buena la definición de Medalla, se anticipa a todos en la defensa este equipo de Aurora que está clasificado a la segunda ronda de la Copa Sudamericana y que seguramente cuida un poco también el físico, la gente aunque en el campeonato se quiere ganar, los equipos quieren ganar todo definitivamente pero aquí se quedaron los defensores y anticipó muy bien el cabezazo a la gente de Nacional Potosí y comenzó ganando el partido, después hubo reacción lógica de este equipo del pueblo que está jugando a un gran nivel a nivel internacional y que sabe definitivamente que es lo que quiere Valdivieso con su equipo en el torneo de la Liga por eso es que lo buscó el resultado como para empatarlo en ese momento y comenzar a cambiarle la historia a este partido el resultado también es algo mentiroso, en una jornada en la cual varios equipos merecieron mejor suerte pero no marcaron los goles, ya vimos lo que pasó por ejemplo en Bolívar-Vilzerman Bolívar tuvo más llegadas pero lo ganó el rojo del Valle Aurora aquí tuvo otra clarísima con Vladimir Castellón que no logró marcar también Real Potosí hizo lo suyo frente a la U en Sucre pero ganó el local y hoy día se repitió la historia en la Villa Imperial sobre todo de media distancia lo bombardearon al portero Matías Garabano aquí en remate de Carmelo Angulo Matías Garabano, Miguel Hurtado, Claudio Centurión, Rafael Segovia, Henry Alaca, Héctor Gaitán Edson Centeno, el ex Aurora Eduardo Melgar, Fernando Brandam, Nelson Sosa y Mealla los 11 en su debut como técnico al frente de Nacional Potosí del entrenador Carlos Fabián Lepp aquí de milagro no llegó el gol de Mealla para el 2 a 0 Aurora formó con Luis Galarza, Carlos Ortiz, Carmelo Angulo, Iván Guayuata, Diego Blanco Jaime Robles, Henry Machado, Charles Da Silva, Vladimir Castellón, Rodrigo Vargas y Aquilino Villalba Galarza sale apresurado, sale mal, pierde la pelota y define con gran categoría era la única manera de marcar aprovechando la salida del arquero el globito de emboquillada marca Dino Guaypa y aunque no merecía ampliar la ventaja lo lograba el equipo Nacional Potosí con el primer gol de Guaypa en el torneo 39 minutos del primer tiempo una pelota fortuita prácticamente porque rechaza mal el arquero finalmente no sabe si va a puñetear, si va a sujetar al jugador y al final termina dejándosela para que la cierra atrás y después categoría, calidad para poner la pelota por encima del arquero cuando volvía es difícil obviamente para el portero cuando comete un error de eso volverse nuevamente a reencontrar con su posición correcta reclamos de la gente de Aurora, Dimes y Direte ahí reclamaba mucho Robles en el entedín del partido, en el entretiempo y le sacó cartón rojo Joaquín Antequera porque claro, seguramente se fue de boca, esto no es reclamando, es jugando y no fue solamente al final del partido en grandes momentos del primer tiempo Robles se cansó no de hablar con el árbitro de insultar al árbitro, perdió la paciencia Antequera y lo echó una tarjeta roja más en lo que va del torneo en el segundo tiempo Dino Hualpa en realidad Dino Hualpa ingresó en el primer tiempo en reemplazo de Sosa luego ingresó John Obregón por Centurión y Luis Minrojas por Hualpa, esto en Nacional Potosí Pablo Olmedo por Vargas, Edgar Olivares por Blanco y Mauricio Valdivieso por Charles Da Silva los cambios que hizo Julio César Valdivieso para esta Aurora que tiene dos partidos ahora como local el miércoles por la jornada 5 partido reprogramado frente a Oriente y luego también local frente a Diestrongues el próximo día domingo mientras que Nacional Potosí que dejó el fondo de la tabla con la victoria de hoy jugará el próximo domingo en el Defensores de Villamonte espera Petrolero frente a Petrolero de Yacu